yo llego tarde para levantar un jugo fruto han dicho e ellos yo también voy a decir e Kakaroto Kakaroto soy bichita no creo, bichita muerto ah, bichita es verdad, muerto el del culo ah porque soy tu hijo soy John Gohan está la ventana mirando casco de gente dice ahí adentro tienes vale tenemos casi mataste a mi compañero y te voy a dejar vivir no no así cago con movilidad ya veremos que muerto muerto compañeros en las torres gemelas tenéis ahí munición en el cielo a la derecha ok bueno, quiero un racimo al de la izquierda mira si tengo aquí tengo dos ah no, eso no es tengo en la tienda comprando en la tienda es una enfrente al fondo no lo he visto ha matido no 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 muerto muerto muy muy tocado crack de otro muerto muerto destruido me pegan de fuera de izquierda de izquierda de izquierda de izquierda de izquierda precesión 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 no de nada es precesión joder no es una niki una niki hay gente ahí chieta eh si yo estoy por ellos están por dentro yo estoy por fuera muerto están fuera están por baños 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 y otra parte y cracker están aquí están aquí vienen a por mí echarlo te lo digo una, una, una te me caigo me han robado aquí está vale ahí está me ha tirado uno que me pusea se llama mano se llama muñeca joder no veas colegas vaya muñeca le ha entrenado mucho por las noches ja jaja 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 jajaja jaja jajaja ojo si son los últimos los últimos de antes de hecho no lo vamos a contar todo el rato el mismo si hemos terminado y empezamos otra es normal que nos tienen el wav aquí hay bengalas no son marroquíes si ha hecho activo esto blanco sin más skin roja estoy posseando al coptero a batido sus y sus y sus y Chuchi, chuchi, chuchi. No, no creo. Me está pinchando. Se ha raseado, se ha raseado. Muerto. ¿Equipo? Muerto. Muertos. Tenía una cámara puesta. Oye, chaval. Ok, que huela, tío. A el drone. Precios de las estaciones de suministro. No hay que hacer un... El precio es el que me ha pegado. No sé si en el equipo han muerto. A lo mejor han muerto, eh. Sí, 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 ya da el equipo. Sí, se da dos equipos ahí dentro. Sí, en los dos han dado los dos equipos. Están para donde hemos caído nosotros. Sí, la ventaja de ver atrás de las paredes, ¿no? No. 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 Se está lleno, se está lleno, se está lleno. Va a ser una... Hijo de puta. Hijo de puta. Volando, volando en la tienda. Sí, sí, lo acabo de ver. La tienda hay uno, la tienda hay uno. Oh, gran, ya fue. Cuidado, te asoman. Está aquí. Oh, f***. Está en la tienda. Trypots. Ah, no, dejo yo, está. Yo, yo, primera partida. Primera win.